¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con las épicas aventuras en Valheim. Hoy es el día, hoy por fin vamos a poder sacar el provecho, el máximo provecho al bioma pantanos. Vamos a entrar en una mazmorra del pantano, donde supuestamente están los materiales que necesitamos para avanzar en tecnología. Es decir, no hace falta el metal, la chatarra. He puesto un portal al lado, bueno, lo vais a ver ahora, para poder llegar y triunfar. Así que vamos al lío. Como siempre, recordad que vuestro apoyo es importante, un fuerte like, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita. Si me digas un preámbulo, vamos a ver qué ocurre hoy en Valheim. Vamos al lío. Bueno chicos, vamos al lío. ¡Epa! La llave la he cogido... mmmm... no. La llave es muy importante para poder abrir la mazmorra, si no... jaja... Lo malo es que el siguiente boss, tuétano, está aquí abajo. Así que me hará falta seguramente moverme por el barco por aquí. O creo que por aquí se puede salir. O ya veré lo que hago. Total. Vamos al lío. Y él ya está conectado. Hay que decir que hay una forma también de pillar metales y venir por la noche y matar espectros. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí hay una cosilla que tengo con imperantes. A ver. Están ahí. Están ahí. Mi objetivo está ahí. Me están disparando. Bueno. Me están pareciendo escuchar... Eh... Dispararme con... Con esto. ¿Cómo se dice? Ah. Me hago daño si caigo en el agua. Muy bien. Bueno. Lo bueno es lo que es. Que no... Que aquí pues ya... Esto es fácil ya. Bueno. Vamos con cuidado. Mira. Qué bonito que soy. Soy bonito porque lo... Soy. Sí, sí. A ver, hombre. Aquí está. C. D. Uf. Eh. Nada. Para atrás. Ese es duro, eh. Guay. Pues se la ha comido entero, eh. ¿Dónde? Uf. Han venido para acá. Eh... Mmm... Ni para acá, hombre. N切ale... No. No. É que, seguramente, se joderá con la fleccia, es perigroso este. No, Kitarla con un golpe, Pero Pero son unos putos pesados Ya está visto No va a pasar nada Se ve que le he dado sin querer Cuando he disparado la flecha Y han venido Tu que recoge Y ahora sí Y se van a ganar mierda Lo que no sé El spawn como se jode Hasta ahora no he podido joder El spawn Y si lo pongo ahí obviamente Me voy a camar Pero bueno Aquí es donde tenemos que venir Aquí Tu que porque me he puesto encima El... Pero no Aquí tenemos que venir Vamos para la cripta Hay que tener cuidado, eh Lo estoy oyendo Ahí está, chatarra Ahí hay otra peña Esto obviamente No lo voy a cortar Creo que lo veis entero Trozo de cuero Aquí te cabe esto Vale Esto es grande Por lo visto Esto es grande Y hay que tener mucho cuidado Tenía que haberme He traído el caco ese Para ver Todo lodo Todo lodo Todo lodo Joder Otro problema Porque no estoy viendo Una mierda Seguramente Y esto no lo puedo Levar para atrás Mi idea es En el portal Dejar la chatarra Reconectar Toda la que pueda Dejar la chatarra A ver ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Y cuando vuelva Eh Tráeme el casco ¿No? No sé No sé No sé que será mejor ¿Qué pasa, amigo? Súmate 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 Vamos a mierda No sé si estáis viendo Yo espero que esté viendo algo Hola Es que mierda Que hay Vale Un guerrero vikingo No se enconde Ante su enemigo Voy a tomarme Una Una poción De 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 esto Joder Colega ¿En serio? Eh Esto Creo que aquí no hay nada Venga Dame mierda Ahí Joder Lo bueno Es lo que es Que estoy pillando Chatarra Que es lo que uno quiere De esta manera Ahora Nos vamos a ir A fundir La chatarra A ver que nos da Y descubrir Que es lo nuevo ¿Vale? Eh Ahí Bueno Nada por ahí Aquí sí Venga Pico 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 Venga Vamos ya Me mueve Bueno Tengamos Por lo menos Algo considerable Para poder Hacerlo Algo No sé Un pico nuevo Una Un hacha nueva Algo O De bloquear Cosa nueva Que es lo que queremos De bloquear Cosa nueva Yo si veo No sé Si vosotros Estáis viendo Algo Yo Yo creo Que sí De bloquear De bloquear ¿Vale? Oh, me ha echado veneno Ah, se me ha quitado el veneno, ¿en serio? No me ha traído de esa manera, hombre Vamos, cúrate Venga, cúrate Venga, mira, vamos Venga, vamos a coger todo Joder Vamos, que hay Para pillar de todo, ¿eh? Venga, nos vamos ya, señores Ya sí Pisco esto, nos vamos Como esto es grande Venga, y nos vamos Bueno, como podéis ver Estoy regresando a la base No puedo usar el portal Puesto que las atarras Igual que ahora No se pueden Transportar por el portal La autoconstrucción Sería traer el barco Ahí cercano Y movernos Eh... Acabo... Estoy grabando Bueno, estoy mostrando Porque Me he visto una cosa Muy inusual Un rayo Acaba de reventar Adelante de mí a un ciervo Vamos Me he quedado Mamma mía Pero adelante de mí a un metro Me pilla rayo Y me hago sofrito De vikingo En fin Vámonos para Para la base Bueno, ya está La chatarra puesta En la fundición A ver A ver Lo que conseguimos Con ello ¿Vale? Ahora voy a mejorar El banco de trabajo Que tengo en el puerto Nada más que eso Voy a poner el otro Porque no se le ha puesto Por perro No ha sido Por vago No ha sido por otra cosa Eh... Voy a ello Bueno, ya me he puesto El casco Para poder ver Y... Ya ha salido La forja Ya ha salido el metal Bien, bien, bien Hemos tenido Eh... T-t-t-t-t-t-t Ah, no Que se me ha quedado Sin carbón Hombre 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 bronce, lanza de corte ancestral, mola, a ver, pierda troll, mola que aún podamos usar la pierda troll, porque obviamente tenemos pierda troll, pico de hierro, caco de hierro, masa de hierro, arco del cazador, este es el siguiente arco que tengo que hacerme, 20 de hierro, pide hierro para reventar, pide hierro para reventar, me lleva de hierro, venga, mucho hierro, normal, normal, y clavo de hierro, vale, eso por ahí, aquí me dice algo de hierro, antorcha, jarra, lanza, silen, nada, eso ya será aquí, es lo de construir, a ver, construir, la forja, soporte de herramienta, forja mejorada, mejora la forja, yunque de herrería, mejora la forja, pero yo quiero esto, el corta piedra, esto ya me lo puedo fabricar, esto es lo que yo quiero ya, para poder hacer construcciones de piedra, decoración, me han dado pues la antorcha de hierro de pie, antorcha de hierro esmeralda de pie, vale, cofre acorazado, cofre personal, no sé qué diferencia habrá, no está más duro, obviamente, a ser acorazado, construcciones, puerta doble de hierro, viga de madera e hierro, vamos, que tiene que ser duro de cojones, elaboración, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, y misceláneo, seguramente, seguramente, el siguiente barco me lo den, en cuanto haga, eh, lo que son clavos de hierro, que voy a hacerlo, para poder desbloquear seguramente más cosillas, ¿cuánto vale uno de hierro? vale, ¿puedo? puedo hacerlo, a ver si terminan de hacer todos, ya tengo doce de hierro, vale, el rompe piedra puedo hacer, lo que es lo que yo quiero, vamos a echar un clavito, ve, lo sabía, trono de hierro y el dracar, vamos a ver, trono de hierro, a mí me interesa el dracar, 100 clavos, madera ancestral, solamente pide clavo, y madera, eh, corteza ancestral, se pide rápidamente, se pilla rápidamente, y 100 clavos, me ha dado uno de hierro, me ha dado, me ha dado, 10 clavos, así que me haría falta 10, en realidad, el dracar me lo podría hacer, pero no voy a hacerlo ahora mismo, debido a que hace falta, eh, un sitio, un puerto, este, estando de espien, lo podemos tener ahora mismo, lo siguiente sería hacerse, eh, algo de hierro, ¿a qué me refiero con algo de hierro? alguna herramienta de hierro, algo que nos vaya a favorecer tela con el hierro, tenemos 14, 14, eh, vamos a irnos a rompe piedra, vamos a hacerlo ya, aquí está, el corta piedra, ¿cómo se llama? yo lo llamo rompe piedra, lo vamos a poner, creo que sé, aquí, seguramente tendrá que estar, ahí está, piedra a afilar, corta piedra, la piedra a afilar, una muela lista para empezar a girar, no sé qué hará, no tengo piedra, en serio, vamos a bajar piedra, vamos a ver qué es lo que hace esto, elaborar, os voy enseñando todo esto, ¿vale? para que veáis, para que veáis el sistema, ahora puedo hacerme, eh, la piedra a afilar mejora, eh, forja mejorada, ah, mira, mejora la forja, mejora bien, hombre, todo lo que sea, mejora la forja, mire bien, eso, tú arde, arde ahí, hombre, forja nivel 4, vale, eh, forja nivel 4, ya puedo, obviamente, hacer más cosillas, escudo de torre de hierro, ya ves tú, encima de estilo, es que es muy borrico, muy borrico, escudo de bronce, escudo de aro, que es de hierro, obviamente, vuelo, vuelo, vuelo un cojón, eh, y puedo hacérmelo, vale, pero no voy a hacérmelo, yo creo que voy a hacerme mejor el hacha de hierro, pide 20, tela, algo de, todo pide 20, por lo visto, todo pide 20, el hacha de hierro, todo, todo pide 20, todo pide 20, todo, todo pide 20, a ver, podría hacerme, obviamente, el barco, grebas, armadura, todo pide 20, yo creo que lo suyo es hacerse herramienta, eh, a ver, herramienta, ¿qué me refiero con herramienta? eh, cosas que valen a mejorarlo, a mejorar lo que, mira, chimenea, esto mola para ponerlo dentro, de lo que sería, mira, aquí puedo ya, piedra, piedra, esto ya, ya puedo hacer cosas, ya puedo hacer cosas, cosas de piedra, y caer de piedra, mola, porque tú ahora coges, eh, la piedra no se deteriora, es más duro que la madera, y yo perfectamente puedo hacer cimiento de piedra, obviamente, no voy a coger ahora, y voy a estirar todo de la casa, y voy a hacer la de piedra, no, tendría que, tendría que caer un rayo, que se vaya la piedra a tomar por culo, eh, la casa está a tomar por culo, no voy a hacerlo ahora mismo, porque es tontería, y más con lo que ha costado hacerme la casa, lo que vamos a hacer es volver, ¿vale?, volver, y pillar, mmm, todo lo que podamos, pillar todo lo que podamos, y ya está, yo creo que, que eso, que eso, que eso es lo suyo, porque no puedo hacerme nada, así que, quince, nada, mismo cojo el barco, y me lo traigo aquí, no van a hacerme nada, porque encima puedo, no, no van a poder hacerme nada, y listo, papeles, así que, chavales, nos vemos ahora, de vuelta en el pantano, a ver que encontramos, ya voy a estar, dos menos, con el pantano, así, en llegar al, al pantano, pero mucho menos, como que está ahí, me deja ahí el barco, lo dejo ahí, y ya está, y puedo perfectamente, eso, bueno, ya estamos aquí, de vuelta, y ahora vengo preparado, para que, yo ver mejor, también, si en el caso, de que a vosotros, no lo hayáis visto bien, porque se veía muy oscuro, porque aquí podéis ver, ¿vale? Vamos a ver, he montado por aquí, esto ya lo voy a mover, y aquí hay más, vamos a seguir cogiendo, venga, venga, al llegar aquí, con el barco, porque he venido, he venido con el barco, había una, una rave, una rave, de calesto, de gris sucio, y de, y de draug, vamos, misma que había un, un baúl, al lado del porta, y he dejado ahí todo, porque eso era imposible, eh, a eso me voy a trabar, que un guapo, ¡ay! Bah, tampoco, si, la verdad que, teniendo, lo que tengo, me cuido rápido, malo que no para que echar veneno, y aunque tengo la, la poción antiveneno, tengo bastante, la verdad, pero un coñazo, ahí está, no queda nada, esto es gigantesco, eh, aquí queda un poquillo, ahí, todo, luego me ha picado, venga, hay más, joder, esto es gigantesco, aquí hay un montón, bueno, voy a seguir un poquito más, y ahora, os resumo, lo que he encontrado, si veo algo importante, os lo pongo, bueno, pues se me ha roto el pico, y he conseguido 20, vámonos, y creo que se ha hecho de noche, creo que se ha hecho de noche, y va a ser una, experiencia muy, eh, traumática, vamos, vamos a armarnos a ver, como se haya hecho de noche, uf, a corres, ha dicho, parla, bueno, chicos, eh, hemos juntado, he venido con el barco, he metido todo en las foros, he respaldado esto, y, hemos juntado 35, 35 de hierro, y ojo, no hemos visto, y, yo creo que se ha, desplorado, solamente un cuarto, un cuarto, de lo que era la mamorra, y la mamorra, tiene tela, todo lo que tiene por descubrir, todo lo que tiene por descubrir, la mamorra, tiene tela, tiene, telición, por eso vi un vídeo de un tío, que se llevaba, por lo menos, 3, 4 picos de, de hueso, porque la verdad es que si se rompe uno, para seguir, no va a llevar 5 picos de estos, que el bronce hace falta, pero el hueso como sobra, como sobra, porque yo llevaba, no está, pico de guerra, llevaba un montón de pico de guerra, que, no tengo con la menta dura, claro, se habrá, se habrá matado a mi amigo, el DS, varias veces, pero, es la hostia, es la hostia, la verdad, lo vamos a dejar aquí, ya, yo voy a explorar, tranquilamente, la mamorra, voy a dar mi viaje, voy a, voy a, familiarizarme con todo, uy, esto se ha apagado, normal, pobrecito, aquí esto, aquí el puto va a coger semillas de nabo, y de todo, para poder plantar un manabo, y hacer sopa de nabo, ya sabéis, por el chiste de decir, he plantado un nabo, y eso, y, y nada, como, ya lo digo siempre, como ya sabréis, un fuerte like, comentar, lo que veáis necesarios, para saber esto, y, suscribiros, con la campanita activada, soy Kile, me despido, hasta la próxima, chao.